El valor del tiempo, el amor y la energía de vida. El amor, el tiempo y la energía de vida prestada por el creador a cada ser humano y ser vivo creación suya, son dones invaluables, supremos y magnánimos que constituyen el máximo tesoro de un ser humano y de cualquier hijo de la creación y son los únicos recursos verdaderos, divinos y correctos para servir al creador y su creación, cumplir el propósito divino existencial y realizar correctamente la parte correspondiente a cada uno en el plan divino perfecto de luz y amor del Padre Supremo Creador. Con pequeñas acciones, gestos humildes de amor, se construye el ejemplo de la conciencia superior que todos y cada uno de los seres humanos debemos alcanzar, conocer, concientizar y manifestar. Amar en la conciencia y la acción es el mayor aprendizaje, la única misión, la única filosofía y la única religión. El amor es la energía suprema y magnánima por excelencia, pureza, impecabilidad, fuerza, sabiduría y fe suprema. El amor es la energía que contiene y de la cual derivan todas las demás. Del amor surgen la sanación, la paz, la prosperidad, la abundancia, la justicia, la sabiduría, la fe, la fortaleza, el equilibrio, la ecuanimidad y todo lo bueno, puro y perfecto de venido de Dios. El amor es el canal supremo, real y único, a través del cual se manifiestan todas las gracias divinas. Unos trabajan para dejarle una herencia material a sus hijos y otros trabajan para dejarle un legado de amor y luz a la humanidad. El tamaño de tu intención marcará la profundidad de tu atención y la profundidad de tu atención determinará la fortaleza y grandeza de tu fe. La fe determinará la comunión con tu Padre Creador y tu capacidad para manifestar su voluntad y el cumplimiento de la misma al servicio de su plan divino perfecto. El cumplimiento de tu Padre Creador El cumplimiento de tu parte en el plan divino perfecto del Creador determinará tu libertad y tu felicidad en este plano de vida y aprendizaje y más allá también. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.